Hola amigos de YouTube, mi nombre es Aliancho Sarreta y hoy vamos a revivir una batería. Seguramente te pasó que fuiste a arrancar el auto, le das contacto, marcha y palmó, no arranco más. Es la reputa que los parió. Bueno señores, hoy la vamos a revivir, la vamos a resuitar. Mirando un montón de videos ahí por la red, me di cuenta que pareciera que es bastante fácil. Y bueno, quiero que lo compartan conmigo, vamos a intentar revivirla, le vamos a medir tensiones, lavarla y todo eso. Para eso vamos a ir a exteriores, porque es bastante quilombado, vamos a hacer mucha mugre, mucho quilombo. Bueno, ya estamos en exteriores. Los materiales que vamos a necesitar son el embudo, bicarbonato. Bicarbonato más o menos, yo compré medio kilo, pero vamos a usar un cuarto para una batería. Vamos a necesitar los guantes para no quemar las manos. Un destornillador para sacar la tapita de acá arriba. Un recipiente para sacar el líquido, el ácido que tiene. Mucha agua para lavarla. Y bueno, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar esta tapa. Listo. Y después vamos a sacar todos los taponcitos que tiene acá arriba. Uy, ya veo que está destrozada esta batería. Tiene mucha mugre. Poco líquido. Vamos a ver cuánto líquido vamos a sacar. Vamos a hacer un cambio de planes porque estoy fijándome. Las placas de plomo están absolutamente sucias. Muy sucias, dobladas. No tiene casi nada de líquido. Así que vamos a cambiar por otra batería. Así que bueno, vamos a desarmar esta. Esta es una indiel de 57 amperes. Así que bueno, vamos a ver en qué estado está esta. Bueno, comenzamos a desarmar la tapa superior. Bueno, esta tampoco me sirve. La concha de la lora. Porque tiene este tipo de tapa. Aparentemente es una batería libre de mantenimiento. Lo que sí se nota es que tiene mucho líquido. Mucho ácido. Así que esta la voy a usar para rellenar otra. Tengo más baterías. Así que voy a buscar una más. Esta está hecha pelota. De última intento limpiar esta. Y le pasamos el líquido acá. Bueno, acá encontré una batería. Lo que primero vamos a hacer, vamos a medir la tensión. A ver qué tensión tiene. 1,68 volt. Se alcanza a ver ahí. 1,68 volt. Está muy muerta. Lo que acabamos de hacer, vamos a sacar la tapita. Vamos a sacar todos los tapones. No sé cómo se llamará acá. Son como vasos que están puestos así. En cada vaso tiene las placas de plomo. Esta se ve bastante llena de ácido. Me fui a cambiar la remera porque, como va a trabajar con ácido, seguramente me la puedo llegar a agujerear o algo. Le rompe toda la ropa este ácido. Lo primero que vamos a hacer ahora, en un recipiente que esté limpio, vamos a volcar el ácido. Con mucho cuidado. Vamos a poner. Le rompe todo. No. 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 Lo primero. Lo siguiente que vamos a hacer es en un bidón, esto es 5 litros, vamos a cargarle más o menos unos 3 litros y medio o 4 litros más o menos por acá, y le vamos a agregar el librecarbonate y vamos a mezclarlo bien, ponemos la tapa y ahora con el engudo vamos a ir llenando en cada orificio, vamos a ir poniéndole el agua con el bicarbonato. Gracias. Gracias. Y bueno ahí lo dejamos reposar una hora aproximadamente, es muy importante que quede una hora ahí el líquido adentro con el bicarbonato porque hace todo el proceso de limpieza, ahí se ve como hace ebullición, ahí está limpiando las placas de plomo. Bueno yo voy a utilizar un balde para filtrar el ácido mientras el agua con el bicarbonato está limpiando la batería, utilicé un balde esos de pintura de 20 litros, le coloque un paño que es una manta que se usa para pintura, le coloque unos broches para hacer para que la tela no se vaya hacia adentro y ahora vamos a filtrar el ácido. Bueno ahora sí me voy a poner los guantes que no los había comprado al pedo parece porque no lo había usado y voy a filtrar el ácido. Miren la mugre que va quedando en el recipiente. Bueno ahora vamos a vaciar la batería, vamos a sacar el agua con el bicarbonato, mucho cuidado y me puso los guantes. Observen la mugre que sacó, como limpio las placas. Ahora lo que tenemos que hacer es enjuagar la batería, hay que enjuagarla, hay que sacarle todos los restos que haya quedado de bicarbonato, yo lo voy a hacer con una manguera, voy a conectar a la canilla y lo voy a dejar enjuagando un rato en cada orificio. Sigue saliendo mugre, así vamos a hacerlo unas tres veces, más o menos tres veces le hacemos, lo volvemos a llenar con agua común y lo volvemos a tirar. Lo que voy a hacer ahora es, vamos a volcar el ácido que filtramos a un recipiente para poder volcarlo otra vez a la batería. Voy a poner los guantes, si no me voy a quemar todos los dedos. Lo voy a volver a filtrar por segunda vez, voy a utilizar esa palangana que es más bajita, con el filtro arriba y después lo voy a escurrir. Listo. Y ahora con muchísimo cuidado vamos a volcarle el ácido de vuelta en la batería. Tenemos que asegurarnos de que el ácido cubra las placas, las placas de plomo las tiene que cubrir. Ahí se ven las placas. A esta le falta, la tercera le falta un poquito, a esta le falta un poco más. Esta está llena y esta también. Voy a agregarle un poquito más de esta batería que habíamos visto al principio. Tiene la tapa rota, voy a sacar un poquito de ácido de ahí y le voy a completar para ponérsela acá. Voy a completar un poquito a las celdas que le faltan. Le saqué un poquito la batería que tenía la tapa rota. Filtré, hice todo el procedimiento. Bueno, ahí están todos los vasos completos. No se ven las placas. Vamos a colocarle los taponcitos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es medir el voltaje en que quedó después de la limpieza. Recuerden que tenía un volt 68, 11 volt, 11.07. Bueno, lo que voy a hacer ahora, lo voy a poner a cargar un poquito con un cargador a 2 amperes, más o menos, para que llegue a los 12 y pico de volt y después la probaré en mi vehículo. Está consumiendo ya falla 0,1. Es un cargador automático, está cargando 3 amperes hora en este momento. Tiene 13,8 volt y está un 60%. Vamos a ver si logra llegar a un 100%. Si no, debería repetir el procedimiento. Bueno, la batería Gerbo no quiso levantar el 60%. Estuvo más o menos 4 horas cargando y no levantaba el 60%. Y es más, incrementaba su corriente al ser un cargador automático. La corriente se elevaba, se elevaba y me tiraba falla 0,1. Que aparentemente es falla en una celda de la batería. Así que decidí esa dejarla a un lado y repetir el proceso con una batería marca Indiel y una Acedelco de libre mantenimiento. Pero bueno, tuve que descubrir dónde tenían sus tapones y hacer el procedimiento con ellas. Bueno, después de 24 horas de carga, las dos baterías, las que dejé cargando fueron la Indiel, que es esta. La que tenía la tapa rota. La que le rompí toda la tapa y le usé los tapones de la otra batería. La primera batería que está en la celda rota. Esta está a un 90% de carga. En este momento se está cargando a 2,6 Ampere. Y tiene una tensión de carga de 14,8. El detalle es que no pasa del 90%. Hace 24 horas que está cargando y no pasa del 90%. Nunca llega a full. Pero mantienen la carga. No bajan de los 12 volts. La Acedelco esta, que también estuvo 24 horas cargando, tiene una carga, tiene un voltaje de 12,49. Ya que la carga la mantiene. Está a un 90%, pero la carga se mantiene. Debería funcionar perfecto. Ahora vamos a pasar la carga a la Acedelco para ver los datos que tira. La Acedelco, bueno ahí arrancó con una carga de 11 Ampere, empieza a bajar. Ahora este valor va a empezar a bajar. Está entregando 15 volts de continua. Está al 90%. Ahí empieza a bajar. Como es un cargador automático le va entregando la tensión que necesita. Pero bueno, el tema es que queda a un 90%. Algunos detalles quería comentar. A estas baterías, a las 2, le di más tiempo de limpieza con el bicarbonato. Estuvieron aproximadamente entre 4 y 5 horas las 2 con el bicarbonato. Salió bastante mugre. Así que, bueno, serían 4 horas de limpieza con el bicarbonato. Y la dejé 24 horas cargando cada una. Y llegaron al 90%. Nunca me mostraron hasta ahora el estado full. Ahí sigue bajando la corriente de esta batería. Para mí, la que mejor estado queda es la Acedelco. Con esa voy a hacer el arranque del vehículo. Y a esta le voy a aprovechar y con una silicona. Esta es de otra batería. La voy a sellar con silicona negra. Y la voy a dejar lista acá. Así que, bueno, pude recuperar dos baterías que están al 90%. Bueno, vamos a retirar la batería. Bueno, ahí le vamos a dar el arranque. Azul. Espectacular Bueno, en este caso diría que el experimento funcionó Ayuda al bicarbonato Según mi cargador electrónico No llegó al 100% de la carga Quedó en 90% Pero la batería, limpiándola así Mantiene su carga Y bueno, acá lo ven, funcionó Espero que les haya gustado el video Suscríbanse, denle like Y vamos por más tutoriales ¡Gracias! ¡Gracias!